Hello, me freguen, un salteico no lo mismo que Satellbank que no sé cómo se escuchará hoy porque no tengo los cascos y a saber cómo se escucha esto, pero bueno aquí nos encontramos un Zaydaq vamos a capturarlo y a ver qué tal aquí lo tenemos el Zayda, venga y venga, se buggeó tío bueno, ¿qué Pokémon era? un Zaydaq un Zaydaq si, acá dejo de ver pues bueno, esto va para YouTube, ¿vale? ¿para YouTube? si, tío nada, para el canal de... Canario García ¿cuál? Canario García Canario García, ya tengo su prestado ok, vale, perfecto bueno tío, gracias nada, hasta con todo ¡Pokémon! jajaja pues bueno, a ver si se carga la mierda esta porque me va a joder me está jodiendo ya acabo de chocarme con un... supuestamente con un suscriptor nuevo bueno, se me acaba de abrir un Zaydaq no sé si lo tengo capturado vamos, a ver, vamos a ver tengo que tener un Zaydaq repetido estoy buscándolo, estoy buscándolo mierda de... mierda de todo la verdad, ¿ves? Zayda243 no esto está putente a ver, pues seguimos spede señores Sí, ya sé que me dijeron que no fumara a los 400, pero lo siento mucho Diego, estoy caminando y lo necesito un poquito Para ver si nos encontramos, uy que cruzó el peatón sin mirar Bueno, seguimos para adelante Y esto, haré vídeo de dos o tres minutitos nada más Porque los vídeos de ese minuto no me gustan mucho, porque son muy largos Pero a ver, ¿qué tal? Aprecio el puto Saida, mira para atrás no voy a ir Saida, la verdad, paso Que ten por culo Saida, lo siento mucho Un Corsi, un Corsi a tres pasos Tres pasos, bueno, tres pasos son... Ah, para la gente que no sepa, los pasos van por cada 100 Creo que está mal dicho, porque la de 100 Por ejemplo, tres pasos, 300 metros Doscientos pasos, dos pasos, 200 metros Y un paso, 100 metros, supuestamente Pero bueno, eh... Dijo por aquí lo que es el vídeo corto Bueno, voy a seguir caminando para ahí Voy a pegarme una pateada Mire, para allá Dudo que se vea mucho el vídeo Un, dos dudos Pero bueno, para aquí nunca aparece ningún Pokémon Por esta caminata, ¿vale? Pues lo dicho Voy a cortar esto aquí Y como antes estaba En un directo con Wamegame Hostia, en un directo Estaba con Wamegame en Skype Y antes se me pasó una canción por la cabeza Una canción que dice Suscríbete Que el Pokémon ya llegó Vamos a rumbiar, vamos a hacerlo Y no me digas que no Pokémon ya llegó Oh, oh, oh Estoy cansado Podrío, señores Un cabuto cerca Un horsey Bueno, empiezo el otro vídeo Si veo lo que va a hacer Que el horsey esté cerca ¿Vale, chicos? Pues bueno Si es nuevo por el canal Si quieres ver más vídeos de Pokémon GO Ya sabes Suscríbete Un like Si llega a más de 10 likes Pues mejor para el vídeo Que seguiré Haciendo vídeos diarios de esto, ¿vale? Habrá por el canal Si puedo Si todo me va bien Dos o tres vídeos diarios, ¿vale? Eso Primero hay que llegar A los 10 likes Perdona, pues no estoy mirando Para la cámara Estoy mirando Para la calle Para adelante Pues si no me llego Pues bueno, chicos Lo digo yo Goodbye, my friend En un sartén Como lo mismo Que es Sartén Banking ¡Eh!